El presidente del Senado anunció que abandonará su intento de promover acuerdos legislativos entre el oficialismo y la oposición. Escalona señaló que no tuvo el respaldo suficiente para sus gestiones y culpó al PPD, que desde este lunes es presidido por el senador Jaime Quintana, con quien tomamos contacto desde el Congreso Nacional para analizar este tema. Senador, muchas gracias por conversar con nosotros. Ha sido un día bastante noticioso para usted. La primera pregunta que le quiero hacer, usted asumió ayer la presidencia del PPD y llamó a izquierdizar el partido. ¿Este es el primer golpe en la mesa que está dando con no apoyar este diálogo promovido por el senador Camilo Escolona? Matilde, ¿qué tal? Mira, más que izquierdizar el diálogo, lo que estamos planteando es fijar contenidos que puedan tener, probablemente muchos de ellos, una raíz en la izquierda, pero son las demandas ciudadanas que el Chile de hoy está esperando nosotros. De tal manera que lo que hemos dicho también ayer es que vamos a hablar no desde la complacencia ni desde lo políticamente correcto, sino que vamos a hablar con claridad y sin eufemismo. Eso es lo que nos motiva en esta ocasión. Se están sincerando las posiciones. ¿Dónde están para ustedes las piedras de tope? ¿Dentro de la coalición de ustedes, de la concertación o con el gobierno? Bueno, yo pienso, Matilde, que a la concertación le hace falta dialogar más, le hace falta conversar más, y por eso es que sí valoramos, por cierto, esta convocatoria que ha hecho el presidente del Senado para los primeros días de julio. Hace, yo diría que varios meses, si no años, que no se da un diálogo de estas características amplio, con agenda o sin agenda, da lo mismo. Lo importante es que definamos qué es lo que realmente estamos pensando, porque hoy día yo lo que contato en las distintas reuniones en las que he participado es que tenemos diferencias. Hay quienes intentan preservar la actual concertación en los mismos términos que hoy día se encuentra, como si se tratara de una criatura rosacante que estuviera pasando por el mejor momento. Y yo la verdad que no advierto eso. Senador, perdón, ¿el senador Escalona estaba promoviendo un diálogo solo o no había conversado, no había tenido ningún acercamiento con los partidos de la concertación como para tener una base para iniciar estas conversaciones con el ministro del Interior? Este es un tema que había sido insuficientemente tratado al interior de la oposición. Yo también veo que hay sectores de la concertación que tienen una mayor proclividad para buscar estos entendimientos y me parece muy bien. Pero esto requiere del concurso, de la participación de todos los actores. Yo no sé si todas las mesas de los partidos habrán tomado un acuerdo como la que nosotros hemos tomado en orden a decir, nos parece que en este momento no están dadas las condiciones para un acuerdo. Nosotros quiero decirte, Matilde, que somos partidarios de los acuerdos, pero sobre la base de base sólida, no sobre la base de la improvisación. Yo para lo que no estoy disponible es para ofrecerle a los chilenos un camino de reformas políticas que finalmente no va a llegar. Decirle a los chilenos que aquí va el cambio al binominal y en un año más, cuando probablemente estas conversaciones terminen, vamos a seguir en el mismo punto de partida. Para eso no estoy, porque creo que el seguir generando expectativas en la población finalmente lo que hace es desconectarnos mucho más aún de la ciudadanía y creo que llegó el momento de hablar claro. Así como lo dijeron los cuatro expresidentes de la República, Elwin, Frey, Bachelet, Lago, que se reunieron con el presidente Piñera precisamente para hablar de estas materias de las cuales supuestamente hoy día podría haber acuerdo. Como es, por ejemplo, el tema del final binominal, reforma tributaria, y no se pudo. Yo me pregunto por qué eso tendría que ser posible hoy si el gobierno no da ninguna muestra en ese sentido. ¿Y cuáles serían las condiciones con las que ustedes sí estarían dispuestos a sumarse a este diálogo? Ayer conversaba con el expresidente Ricardo Lagos y decía, sí, tal vez el final binominal podría estar dentro de este paquete, digamos, de esta conversación para iniciar los cambios legislativos que se necesitan. Yo concuerdo con el presidente Lagos en que tienen que haber condiciones mínimas, tienen que haber barreras de entrada, y naturalmente el final binominal, que es el sistema que impide que las coaliciones políticas en general puedan recobrar credibilidad. El final binominal, claro, si hubiese disposición del gobierno para poner una hoja de ruta y decir, vamos a avanzar en esta materia, si vamos a avanzar en educación, se dice que podría haber una reforma de educación. Entonces yo creo que en esto no podemos hablar con eufemismo, no podemos seguir con el juego semántico que ha habido en la oposición y en la política en general durante el último tiempo. Yo pienso que se espera de hablar claro. Para hablar claro, ¿ustedes estarían dispuestos entonces a retomar las conversaciones con el final binominal de por medio sobre la mesa? ¿Sin el ministro Hinspeter, porque usted también ha condicionado que sea él el interlocutor? O sea, por supuesto, con un clima distinto y donde podamos definir todos cuáles van a ser esos actores. Si el presidente Piñera decide él convocar ese diálogo, a pesar de que no estamos hoy día en una situación de crisis, ese es otro antecedente, y no es que no ha habido nunca en estos años diálogo. Ahora, cuando el presidente Piñera está gobernando, hubo un diálogo y dirigió a Jorge Pizarro siendo presidente del Senado a propósito de la reconstrucción. Y ese fue un proceso que fue madurando, que se fue andando una serie de hechos que posibilitaron la aprobación de un sinnúmero de proyectos de ley beneficiosos para la zona sur del país, que era la zona más afectada por el terremoto. Entonces, Matilde, si hay claridad respecto de aspectos mínimos de condiciones, naturalmente que vamos a estar disponibles para sentarnos a conversar y buscar un diálogo, pero no un diálogo gato pardo, que finalmente pasen ocho meses, pasen diez meses, y los chilenos contaten que los políticos todos están actuando con letra chica. ¿Y cuáles serían los principales proyectos que usted decía estarían dispuestos a apoyar? Porque esto no es solamente darle el gusto al gobierno, sino que gobernar para la gente. Bueno, gobernar para la gente, y por eso es importante decirte que ahora hubo un proyecto que se aprobó por unanimidad, que fue el bono solidario que el gobierno anunció el pasado 21 de mayo, tal como se hacía en los tiempos de Bachelet, lo volvimos a aprobar recién. Para ese proyecto y para muchos otros proyectos no se necesita acuerdos. Ahora, yo creo que naturalmente que el final binominal, eso sí requiere un acuerdo. Si el gobierno nos dice mañana, estamos dispuestos a estudiar de verdad el final binominal, por supuesto que nos vamos a entrar a conversar. Si el tema de la reforma tributaria de verdad, que recaude no solamente las utilidades percibidas, sino del conjunto de las utilidades recibidas, bueno, es posible sentarnos a conversar. Si vamos a hablar de agenda de educación, por favor, hoy día la agenda de educación de este gobierno está paralizada en las distintas comisiones, Senado y Cámara, no por responsabilidad nuestra, porque los proyectos son malos, porque el proyecto de superintendencia ha recibido observaciones incluso de la propia derecha, de los rectores, de los estudiantes, pero de la propia derecha, de los centros de estudios de la derecha, que le han dicho, ese proyecto de superintendencia es un mal proyecto, mejor retírenlo. Bueno, están claras más o menos las bases que ustedes, con las que estarían dispuestos a retomar el diálogo. Uno es que se comprometa finalmente el gobierno a enviar el proyecto del fin al binominal. Yo lo quiero, antes de despedirlo, quiero aprovechar la oportunidad para que nos explique, tal vez con más detalle, qué son las palabras de las que ustedes no ha echado marcha atrás, de decir que espera que más temprano que tarde la coalición deje de ser su coalición y este llamado que hizo ayer a sus militantes a izquierdizar o abrir hacia la izquierda el partido. El tema de la izquierda obedece fundamentalmente a un tema de contenido, a un tema de propuesta, a un tema programático que claramente no formó parte de la agenda, o tal vez no impulsamos con suficiente fuerza en los gobiernos anteriores. De tal manera que en eso no hay nada nuevo. Esas demandas hoy día son conocidas por todos y yo quiero que el partido por la democracia sea el partido que sea un partido resuelto en la definición del programa. Ahora, respecto de lo que puede hacer la diferencia, nosotros estamos por... Tampoco es algo novedoso esto. Esto lo planteó la propia Carolina Tobá cuando fue presidenta y cuando señaló que había que echar adelante un proceso de superación de la actual concertación. Es decir, crear una nueva mayoría social y política. Quiero decirte, Matilde, que esto se lo he escuchado a muchos actores de todos los partidos de la concertación. Pero al momento de sentarnos y decir, bueno, ¿cómo se traduce, cómo se hace una nueva mayoría social y política? Nos oye padre, nadie se sienta a conversar y no se avanza y seguimos lo mismo. Y probablemente haya quienes quisieran seguir preservando la concertación por muchos años más. Yo creo que eso no es lo que nos va a volver a conectar ni a darle credibilidad a nuestros postulados ante la ciudadanía. Senador, quiero que me explique, que me especifique algunas de sus declaraciones que emitió usted hoy día. Dijo, no sirve un diálogo que permite que el gobierno termine bien superido. ¿A qué se refiere con eso? O sea, es evidente que los dos primeros años de este gobierno han sido los mejores años, para bien o para mal, pero allí está centrada y ya despachada la agenda legislativa en materia social. No hay más proyectos en materia social. Es decir, lamento tener que decir esto, pero en los próximos dos años uno no podría esperar grandes cosas positivas que impacten favorablemente en la gente. Me preocupa, porque son años de crisis, son años de impacto probablemente en Chile, de la realidad social y económica del mundo. Entonces, estamos hablando de eso. Y yo creo que eso no se trata de intransigencia, eso no es obstruccionismo. Muy por el contrario, el ministro Larroel sabe que no solamente este presidente de partidos, sino en general la oposición ha contribuido con sus votos a la inmensa mayoría de leyes que en este parlamento se han aprobado. ¿Cuál va a ser su sello en la presidencia del PPD, senador? Yo espero que pongamos mucha energía, mucha fuerza a la discusión programática y que nuestras ideas permitan reencontrarnos con la ciudadanía de hoy, que es muy distinta a las de seis años atrás. Y ojalá seamos capaces de ofrecer una nueva oferta política que permita ganar en las elecciones municipales de octubre próximo, tanto en alcaldes como concejales, y que esa sea la base, y no otra, de un gran triunfo presidencial el próximo año. Porque podemos tener un gran capital, Bachelet, pero creo que nosotros también tenemos que hacer la pega. No podemos esperar que llegue ella a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer, lo que nosotros debemos hacer, que es reformular nuestra oferta programática y nuestra propia coalición. Y entiendo que en esto hay un poquito más de resistencia. ¿De eso van a hablar el 2 de julio? ¿Esa va a ser la definición del 2 de julio? Yo espero que no nos limitemos en nada el próximo 2 de julio, espero que la agenda sea abierta, sea amplia, y así como hace mucho tiempo que no hemos conversado, nos va a hacer muy bien repasar este y muchos otros temas, sobre todo pensando en el futuro. No solamente para decir lo bien que lo hicimos en los últimos 20 años, sino por sobre todas las cosas que le vamos a ofrecer a Chile en los próximos 20 años. Muchas gracias, senador Jaime Quintana, el nuevo presidente del partido por la democracia. Nosotros hacemos una pausa aquí en primera edición y ya volvemos.